Mañana miércoles a las 6 de la tarde se celebrará la tercera ponencia de la Semana de los Esteros bajo el título de Legislación Técnico-Sanitaria en la Acuicultura, a cargo de Félix Orellana Menacho, licenciado en Ciencias del Mar y Máster Internacional en Pesca y Acuicultura dentro del proyecto OPAM. Posteriormente tendrá lugar la charla Centro de Expedición de Moluscos, Vivalvos y Productos de la Acuicultura, una realidad, a cargo de David Fernández Romero, gerente de la depuradora de moluscos Vivalvos Simplemente Cádiz. El jueves será uno de los platos fuertes de la Semana de los Esteros, puesto que a las 13 horas se llevará a cabo un despesque en los Esteros de Manguita que la ciudadanía podrá disfrutar de forma gratuita. Desde el Ayuntamiento se estima el pescado de estero como un producto que hay que potenciar. Por tanto hay un recorrido que si ahora no sale bien esta marca de pescado de estero natural, las partelas, el centro de expedición. Yo creo que podemos tener en los próximos años un periodo de crecimiento y de que se considere el pescado de estero con el valor que tiene, el valor de calidad y el valor económico que tiene y que por tanto no sea un pescado que durante unos años ha estado mal vendido, mal vendido y confundido como si fuese un pescado de granja cuando es un pescado que es de los que tiene mejor sabor con diferencia de muchos otros. El viernes comenzará la jornada a las 13.30 horas con el acto de entrega de la dorada de oro en Marisquería Manguita Rafael Piñero, propietario del estero La Pastorita y la bióloga Macarena Algarín. Asimismo habrá un espectáculo de show cooking en el que se elaborará un arroz con coquinas con fondo de pescado de estero. Todo ello sin olvidar la degustación de pescado de esteros y coquinas a precios populares, tanto durante el día como por la noche, así como actuaciones musicales y talleres infantiles. Además no solo se podrán degustar los productos sino que también habrá un stand promocional denominado Secretos del Estero.